¿Qué se hizo? El polémico nuevo tatuaje del novio de Julieta de Gran Hermano. Mientras Julieta Poggio pasaba los meses encerrada en la casa de Gran Hermano, afuera estaba Luca Bardeggi. Su novio, que desde el día uno tuvo que lidiar con toda clase de comentarios. Acusaciones de infidelidad y demás versiones. Todo, mientras extrañaba horrores a Julieta. Y ahora, que terminó todo y al fin pudo reencontrarse con Disney, Luca decidió tatuarse una palabra que simboliza lo que vivió y le tocó atravesar en este tiempo. Así lo mostró en sus historias de Instagram, donde lució el resultado de su paso por el estudio de su tatuador de confianza. Patience, paciencia, es el concepto que el joven modelo grabó en tinta negra en una de sus manos. Encima de una fina rosa recostada con detalles en blanco. La que le tuve que tener a ustedes. Expresó Bardeggi con un emoji de carcajada. Y prometió, en unos días lo muestro cicatrizado y completo. Es que, vale destacar, el muchacho tuvo que desarrollar un temple de acero. No solo por las acusaciones en su contra. Sino porque día a día crecía el shripeo entre Julieta y Marcos, que llegaron a casarse con Nacho y a generar. Sin saberlo, una enorme fantasía romántica en torno a ellos, los lindos de la casa. En su cara a cara con las angelitas de Lam, Juli Poggio reconoció sentirse culpable por la exposición que padeció su novio. Se dijeron tantas pelotudeces, inventaron tantas cosas. Me da mucha culpa y me hace sentir mal que él haya pasado por todo esto. Él todo lo que hizo este tiempo fue apoyarme y estar ahí para mí, dijo. Y aseguró, lo que hizo es algo único que voy a valorar toda mi vida. Me da bronca la cantidad de cosas que inventaron para hacerlo quedar mal a él. Es todo mentira, yo confío en él. Los chats que aparecieron están trucados, son falsos. Cuando los vi, me cague de risa. Más, 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 más. Más, más, más. Más. Más, más. Más, más. Más. Más, más. Más, más. Más, más. 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 Más